Ok, aquí me encuentro con otro grupo, USA, ¿verdad? El Jazz Hacier con Florito en los controles. Florito, cuéntame un poquito de este fin de semana, inolvidable para muchos. No, así mismo es, este evento fue un eventazo, algo, tú sabes, nunca antes visto, un evento buenísimo. Este, y estamos súper contentos de haber podido participar de él. ¿El mejor tiempo del Jazz Hacier al momento? Lo mejor que el carro ha hecho es 666 con Siki en los controles. Este, ahora mismo pues hemos tenido problemas este weekend, pero ya mismo lo resolvemos, Dios permite. Ok, ¿están en las cualificaciones, han cualificado? Sí, este, entramos ahí a lo último, el carro como les digo, ha tenido problemas y a lo último pudimos resolver un problemita que tenía y logramos cualificar. ¿Detrás de los controles quiénes están? Eres tú, pero por supuesto, el grupo, ¿quiénes son? Este, bueno, este Moncho, que es el mecánico, este Oso, el programador, Denzil, que es el dueño, sin él el carro no existiera, el hermano que está por aquí también, el otro muchacho. Oye, todos son un equipo, todos son, tú sabes, importantes aquí. ¿Una palabrita que tengas que decir, Denzil, tú como dueño? Bueno, primero que nada, yo le quiero dar las gracias a todos, el fanático del carro, este, como todos saben, esto no es fácil, esto es un, pues, cuesta trabajo. Y agradecido, pues, con el mecánico, pues, Moncho es un guajero, como puse ahorita en Facebook, él da la batalla, él da el máximo en el carro. Oso, que nos dio la mano, Florito como chofer, y todos los que han participado, como este, Vial Performance, que anoche vino y nos dio la mano aquí. Y han agradecido, primero con todo, que hundió, y después con todo esto que mencioné. Muchas gracias, ¿y tú qué tienes que decir? Vale, estamos metiendo manos para que el carro salga adelante. Ok, ¿y tú? Para adelante siempre. Señoras y señores, esto es de parte del Yajasier Racing, aquí, en el banquete de aceleración, este fin de semana, en la Sport Campa Challenge. ¡Nos vemos en la pista!